Una vez se da el corazón y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo, sé que es solo una vez Se repite el agua al caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no te puede repetir Solo una vez se te da mal, no te decís como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la que te puse en ti Hoy la vida nos alejó y te hizo un presunto moñón Hoy tú jamás podrías olvidar como quisiste una vez Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no te puede repetir Solo una vez se te da el amor, con la pasión, con la que te puse en ti Hoy la vida nos alejó y te hizo un presunto moñón Porque jamás podrás olvidar como quisiste una vez Jamás podrás olvidar como quisiste una vez Jamás podrás olvidar como quisiste una vez Ya no es solo una vez Ag хл erstes growing No nos alejó y me invitó Así que la vida nos alejó y te patho Pegás por la que te Wool finden Pero el sol en un nuevo amanecer Como tú jamás podrás olvidar El sol en un nuevo amanecer Cuandoondernsin